Hola, mi nombre es Natalia Acevedo, soy psicóloga y egresada de la maestría en estudios del comportamiento. Junto a mis compañeras Paula Mejía e Isabel Castaño, desarrollamos una intervención que tuvo por objetivo incrementar comportamientos efectivos en la búsqueda de empleo. Esta investigación surge de un interés que teníamos en revisar esta situación de desempleo y cómo no sólo afecta a áreas vitales, sino que además va a generar un detrimento en esos comportamientos que nos llevan a ubicarnos nuevamente en el campo laboral. Por ello, en colaboración con fama, desarrollamos esta intervención en la cual utilizamos estrategias de la terapia cognitivo conductual. Al final de la intervención pudimos observar unos resultados muy favorables, donde las personas que hicieron parte del proyecto incrementaron esos comportamientos efectivos, hicieron una adecuada revisión de las postulaciones, de sus perfiles, asistían a entrevistas. Esto nos lleva a revisar muy bien esos comportamientos, nos permitió entender el desempleo desde otras miradas, desde otras perspectivas y la maestría en estudios del comportamiento precisamente nos brindó todas estas estrategias para poder hacer un análisis completo, un análisis amplio y unas intervenciones efectivas para lograr los resultados que obtuvimos. Como psicóloga siempre he tenido un especial interés, no solamente en las intervenciones individuales, sino como la psicología y otras disciplinas nos ayudan a aportar en masa, o sea, intervenciones más grandes, como podemos aportar desde políticas públicas, desde unos proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y por ende de las ciudades y de los lugares donde habitamos. Entonces la maestría en estudios del comportamiento me permitió obtener esos conocimientos e irlos implementando.